Música Amigos de la Tribuna TV Me encuentro abajo del puente El Prado Con Lorena Flores que vive hace 7 años aquí Cuénteme Lorena, ¿cuáles son las zozobras que ustedes viven Cuando se presentan estas lluvias? Bueno, nosotros cuando el río crece Nos salimos todos, nadie queda acá Nos vamos para debajo de la casa de ahí de Gabo de Jalil A esperar que el río baje Cuando ya el río ha bajado Pues nosotros nos volvemos a venir otra vez nuevamente para los cuartitos ¿Eso es cada vez que llueve Lorena? No, solamente si el río crece y sube hasta donde los cuartos Nosotros no vamos, pero sí, tampoco no nos acostamos a dormir Estamos pendientes, velamos el río Aproximadamente, ¿hasta dónde sube el agua del río? Sube hasta el cuarto de allá arriba Sube, o sea, el último cuarto es el que casi mente no toca ¿Cuáles son las primeras necesidades que ustedes tienen, Lorena? Mire, nosotros nos gustaría, ¿verdad? De que si el presidente nos apoyara en un solarcito Para, usted sabe, pues, para poder trasladarlo Y que nos ayudara en trabajo Porque, vaya, nosotros ya con un trabajo Nosotros podemos hasta alquilar Pero usted sabe que nosotros pasamos de vender tortillas Los negocios a veces están buenos, a veces no están buenos Y la tortilla no da para alquilar ¿Cuántas familias viven aquí en esta situación, Lorena? Mire, aquí hay tres, hay tres, hay como cinco, cinco familias ¿Cinco familias? Sí, cinco familias ¿Están en la escuela los niños? Sí, tenemos niños en la escuela Y, bueno, a nosotros no, ni un año nos han dado bonos por ellas ¿Ustedes de la escuela Brasil? ¿Ustedes reciben el bono 10 mil, Lorena? No, no, para nada Nosotros nunca hemos recibido una ayuda de nadie aquí No, y si nosotros le dimos el voto a Juan Orlando Fuimos hasta la libertad Francisco Morazán A darle el voto Y esperando siempre Con la ayuda de que él nos iba a apoyar Porque él, antes de ser, verdad, presidente Dijo que él iba a apoyar a la gente pobre Y uno siempre Dimos nosotros, no, pues, vamos a viajar Hicimos el esfuerzo de las tortillitas Hicimos el pasaje Le fuimos a dar el voto Y esperando, aquí estamos siempre esperando A ver si él se acuerda de nosotros ¿Usted sueña, Lorena, con algún día Recibir ese bono 10 mil que le ayudaría bastante? Sí, sí sueño Sí sueño Porque mire la situación que nosotros vivimos Como le digo, mire, aquí estoy enferma Tengo ya cinco días de estar en cama Y yo el día que no vendo tortillas ese día La verdad no como Porque no tengo dinero de dónde agarrar para comprar comida ¿Cuál es la comidita de hoy, Lorena? Pues, hoy, ahorita Cociendo los frijoles Eso es lo único que tenemos Frijolitos Tortillas Pues, sin tortillas, sin sal Sin nada que decirle ¿De dónde se abastecen el agua, Lorena? Bueno, vamos a pedir Vamos a pedir así a los lados A la gasolineras, a Vigo Así a los talleres Y las jalamos en baldes ¿Qué le piden ustedes a las autoridades, Lorena? Hoy día ¿Qué le pide al gobierno? Pues, que nos ayude Y que mire Y que mire, pues, esta noticia Y para que tal vez él mirando estas necesidades de nosotros Se acuerde Y nos ayude en un solar O ve que si nos da trabajo Amigos cibernautas de las tribunas TV Como ven, estas condiciones de estas familias Ya no pueden, ya, estas familias ya no pueden continuar así Le piden ayuda al gobierno Esas personas piden el bono 10 mil también La señora está pidiendo trabajo Hay niños aquí, menores de edad Que piden al gobierno que se les ayude Este ha sido un informe para la tribuna TV Louis Lozano ¿Qué le pide al gobierno que se les ayude